para presentar, como todos los lunes, Nutrición con Vos, aquí en La Buena Vista Radio con Mariana Gómez. Adelante entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de... ¿Qué pasó? Sí, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a hablar de la pancreatitis. Bueno. ¿Qué es la pancreatitis? Y bueno, vamos a arrancar primero con qué es el páncreas, ¿no? El páncreas. El páncreas. Sí, está ahí adentro, sé que está ahí adentro, en algún lugar está. Por ahí está. Bueno, es una glándula que es como muy importante su actuación y su función en la digestión de los alimentos, ¿no? Es un órgano indispensable para la digestión de ciertos alimentos. Sí. Bueno. Y bueno, se encuentra detrás del estómago, vamos a como ubicarlo un poco físicamente en el cuerpo. Dale. Está como atrás del estómago, cerca del intestino delgado. Sí, me estoy mirando. Bueno. Bueno. Está como ubicado atrás de las costillas, ¿no? Sí. Sí, al lado, entre el estómago y como atrás de las costillas, entre el estómago y la porción primera del intestino delgado. Del intestino delgado, bien. Y cumple una función súper importante que, bueno, además de liberar la insulina, que es una hormona que controla las glucemias. Sí. También está encargada de la pancreatitis, también está encargada de liberar jugos gástricos, jugos digestivos hacia el intestino delgado de ciertos alimentos, ¿no? De ciertos nutrientes. Por eso vamos a hablar de la pancreatitis, que la pancreatitis es la inflamación de este páncreas, la inflamación del órgano. Esta inflamación puede ser de forma aguda o de forma crónica, ¿no? Ya sabemos que la forma aguda es cuando aparece, se inflama en una situación actual o particular y luego se desinflama y sigue su curso y su funcionamiento normal. La crónica no. La crónica es cuando hay una afección del páncreas y ese páncreas ya no funciona como debería funcionar. Entonces hay que hacer, obviamente, otros tratamientos u otras cosas. Bien. Sí, la principal causa de la inflamación o de la pancreatitis está dada por cálculos. Cálculos biliares. Biliares, las piedritas. Las piedritas, que, bueno, se forman de acuerdo a... ¿Mala función del riñón? Sí, determinadas circunstancias, no. La más frecuente, decíamos, son los cálculos biliares. ¿Qué son los cálculos biliares? Acumulación de... Claro, son como piedritas, se llaman colelitiasis. Son como formaciones pequeñas de piedras dentro del líquido, principalmente de la vesícula biliar. La vesícula biliar es como un reservorio del páncreas, que generalmente cuando están estos cálculos se saca la vesícula. La vesícula, hay mucha gente que no tiene vesícula, pero bueno, el páncreas sigue funcionando normalmente, ¿no? Ajá. Son como cristales. Y se forman por la combinación cuando precipita el colesterol. Ah. Cuando no hay una buena formación o un buen equilibrio entre los componentes de este líquido biliar. Ajá. ¿Sí? ¿Qué hace este líquido biliar? Principalmente, es como que actúa en el intestino en la digestión de las grasas. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos problemas o cuando tenemos cálculos, ya vamos a ver bien los síntomas, cuáles son los síntomas de la pancreatitis. Pero generalmente, cuando consumimos algún alimento que contiene determinado porcentaje de grasa, es cuando aparecen estos dolores o estas molestias. Sí, porque se estimula el páncreas, se estimula la contracción del páncreas, como se activa, y esa activación hace que al contraerse la vesícula o al contraerse el páncreas para liberar y secretar los líquidos que necesita para la digestión, se genera ese dolor y ese malestar. ¿Sí? Ok. Bueno, no es una patología que tenga una prevalencia muy alta, pero sí es importante. Y hay que tener en cuenta también que hay como tóxicos que generan o que afectan el funcionamiento del páncreas. Uno de los principales tóxicos es el alcohol. Ajá, mirá vos. El alcohol en un consumo alto o un consumo excesivo puede generar una pancreatitis crónica, ¿sí? Y esa pancreatitis crónica obviamente lleva a todo un trastorno de digestión y también no nos olvidemos que el páncreas libera la insulina que también... Para los diabéticos. Exactamente. La insulina es la enzima principal que actúa sobre la glucosa. Y que no la produce el páncreas en el caso de los diabéticos. Y ahí depende, hay dos tipos de diabetes. Ah, bien. ¿Sí? En otro momento vamos a hablar de la diabetes, pero hay dos tipos. Y el páncreas, bueno, también es una de las cosas de lo que se ve afectado cuando hablamos de la diabetes. Sí. ¿Sí, no? Sí, 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 claro que sí. Es el órgano principal afectado en los diabéticos. Bien, bien. Pero bueno, es como, es otro tema. Otro capítulo vamos a hacer. Otro capítulo. Bien, también cuando existen niveles altos de triglicéridos o de grasa en sangre, también se produce esta afección al páncreas, ¿no? Ajá. Por, qué sé yo, golpes, golpes fuertes a nivel, o por accidentes, por ejemplo, el páncreas se lastima, se rompe, deja de funcionar. Por algún virus, por ciertas enfermedades, ciertos medicamentos también afectan la función del páncreas. Ajá. Entonces, cuando ya es una pancreatitis crónica, cuando el páncreas ya no deja de funcionar, más allá de que empieza, puede empezar, o sea, aparece la diabetes por la falta de insulina. Sí. También hay otros tratamientos, o los tratamientos más allá de los alimentos que se deben consumir, son suplementos con enzimas páncreáticas. Ajá, bien. Principalmente para la digestión de las grasas. Bien, bien, bien. Pero bueno, cuando hay una pancreatitis aguda, son dolorosas, el dolor aparece principalmente en la parte izquierda, o sea, del medio del estómago, de la boca del estómago, hacia la izquierda, ahí es donde se ubica el páncreas, es donde generalmente aparecen los dolores. Entonces, se puede confundir un dolor por ahí, un dolor, qué sé yo, de gastritis, por ejemplo, con un dolor pancreático, porque también se puede irradiar hacia la espalda, es como por ahí, o es bien puntual el dolor, o puede también ser medio difícil. Por la zona, claro, bueno. Aparece, generalmente, minutos después de comer o tomar algo, cuando principalmente ese alimento es alto en grasa, o una fritura, o en su composición tiene mucha cantidad de grasa, como manteca, como crema de leche, entonces, si yo como algo... Un buen asado con cuero. Claro, con un vaso de vino. Con dos vasos de vino. Si a los minutos de haber comido un menú así, aparece un dolor, hay que tener en cuenta que, y prestar atención, que puede ser una... Sí, principalmente sea por los cálculos, ¿no? Bueno. Bueno, ese dolor es como bastante constante, y puede ser intenso, puede durar hasta varios días. Uh, claro. Obviamente, nada, hay... Es un llamado de atención. Es un llamado de atención, sí, 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 sí. Y bueno, eso, ¿no? Y si ya después de varios días... Puede aparecer fiebre, náuseas, vómitos, sudoraciones... Pero diferencia, bueno, ahí está también la diferencia, ¿no? De que no es un dolor de estómago común, sino que es bien por ahí ubicado, se puede ubicar. Es bien puntual, y se puede irradiar hacia la espalda, pero bueno, es como característico. Yo he tenido, por ejemplo... Yo nunca tuve, por eso también... Yo he tenido dolores, en realidad, de gastritis, de estómago, pero por ahí también el dolor de estómago se corre un poco, entonces por ahí hay algunas dudas. Y la forma de, bueno, de ver de dónde viene ese dolor es obviamente hacer una ecografía del páncreas para observar si tiene... ¿Qué pasa con los conductos o la concentración o el tamaño de los cálculos genera estos dolores? ¿Y la relación con nuestro cuidado, con nuestro, bueno, con nuestro cuidado a la hora de alimentarnos eso, no las grasas? Sí, el objetivo, la principal dieta para la pancreatitis son dietas bajas en grasa. Y entonces ayuda a inhibir esta producción de las enzimas pancreáticas, es como que disminuye la estimulación del páncreas, entonces de esa manera disminuye el dolor, las náuseas, los vómitos y todos los síntomas de malestar. No es que la dieta va a hacer desaparecer los cálculos o hacer disminuir los cálculos, sino que lo que se busca es evitar la estimulación del páncreas, que el páncreas funcione, que haga reposo hasta que se desinflame y hasta que se pueda llevar a cabo o la operación de los cálculos o algún tratamiento específico para disminuir los cálculos, ¿no? Estamos escuchando Nutrición con vos, con Mariana Gómez, aquí en La Buena Vista Radio. Bueno, y tiene todo un proceso, ¿no? De acuerdo al grado de pancreatitis, tiene todo un proceso en relación a la dieta. Si hay una pancreatitis como muy aguda, muy dolorosa, lo primero que se hace es eliminar todos los alimentos, se hace una dieta líquida, con caldos y con infusiones suaves, y después de a poquito se va incorporando obviamente los alimentos de a poco, siempre primero incorporando los cocidos, las verduras cocidas, las frutas cocidas y las carnes que sean como de fácil digestión, como el pollo o el pescado. Bien. La clara de huevo. El huevo tiene, en la yema tiene grasa, entonces por ahí puede ser un alimento que puede estimular. Fuerte para el colesterol, claro. Sí, más allá del colesterol que... Tiene grasa. Claro, tiene grasa. Entonces es un... todo lo que tenga grasa va a estimular el funcionamiento del páncreas. Así es. Nuestro querido páncreas. Bueno, los... no es que hay que evitar todas las grasas, porque también obviamente necesitamos las grasas omega 3 o omega 6, tienen que estar presentes. Ganos saturadas. Claro. Pero bueno, los alimentos que debemos evitar principalmente después de una fuerte pancreatitis... Anoten, ¿no? Anoten. Es la leche y el yogur, todo lo que sea, lácteos enteros. Sí. O sea que hay que empezar a consumir. Generalmente no se tolera mucho, pero bueno, se prueba tolerancia de la leche y el yogur descremado. ¿Hay que o no hay que? Hay que evitar los enteros e incorporar los descremados, pero probar tolerancia. Perfecto. En realidad, porque por ahí hay veces que por más de que sean descremados, no se toleran. Descremados es lo mismo, no se puede, claro. Sí. No se toleran. Igual que los quesos, también. O sea, se pueden consumir quesos o por ejemplo ricotas light, que no tengan la grasa. Hay que cuidarse mejor. Los huevos, el huevo, bueno, obviamente solamente la clara y huevo duro o huevo pasado por agua o en alguna preparación que no sea huevo frito. Claro. Las carnes también tienen que ser carnes de cortes magros. Lo más magro que existe es la pechuga del pollo, por ejemplo. Entonces, si voy a cocinar pollo, le tengo que sacar la piel. Sí. Si compro un corte de carne, tiene que ser un corte de carne magra. Y principalmente también es importante el pescado. Los pescados tienen poco tenor graso. Sí. Y son como de muy fácil digestión. Entonces no necesitan el funcionamiento tan participativo del páncreas. Las azúcares también estaría bueno tratar de evitarlos porque como el páncreas libera insulina, si nosotros comemos alimentos con mucha azúcar, también se estimula el funcionamiento del páncreas. Entonces también hay que tener en cuenta el consumo de azúcares, no solamente de grasa. Claro. Cuidado con los dulces. Muy bien. Bueno, dentro de lo que son vegetales también evitar los crudos, lo que son lechugas, las de hoja, el tomate crudo, la zanahoria cruda. Todo lo que sea crudo, obviamente incorporar zanahoria, calabacín, remolacha en forma cocida. Hervida, cocida. Se puede evitar también la papa. Y todo lo que sea salsas, mayonesas, crema de leche, fiambres, embutidos, todo eso no consumirlo. Chocolate. No, bueno, espérate un poco. Panificados como criollos, facturas. No, no, no. Los helados. No, pobre páncreas. Preguesas o todos los alimentos que son congelados también tienen un alto contenido de grasas saturadas. Bueno, manteca, margarina, las frituras. Los calditos, viste que los calditos esos que se usan para la sopa, los calditos concentrados, los cobitos, bueno, eso también tiene un gran porcentaje de grasa. Entonces yo voy a hacer un caldo, obviamente tiene que ser caldo natural, con verduras naturales, ¿sí? No usar ese caldo porque... Tiene mucha grasa. Claro, al tener grasa va a generar molestias y dolor. Entonces tener en cuenta todos los alimentos, los snacks, por ejemplo. Claro, altos en sodio. Chisitos, papitas y son altas en grasa, en grasa saturada. Eso, altas en grasa. Entonces, bueno, lo ideal es hacer esto, esta progresión de alimentación, porque el dolor puede durar varios días hasta que el páncreas se desinflame, hasta que tenga este proceso de desinflamación. Y como un estudio donde se vea bien de dónde viene este dolor de páncreas. Obviamente también evitar las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas. Lo ideal sería agua o algún jugo natural de naranja, de limón. Empezar por los líquidos. Empezar por los líquidos y a poco ir sumando. Las pastas también se pueden consumir lo que es el arroz, fideos, ravioles, las legumbres. Hay que tener en cuenta por ahí la cocción. La cocción o sacarle, qué sé yo, por ejemplo, el garbanzo, sacarle el pellejito que tiene y hacer principalmente pastas, a lo mejor pasta de garbanzo o algún tipo de milanesa para poder incorporarlas. Entonces, no es que no, o sea, es como que de a poco, los primeros días ir incorporando de a poquito hasta que el páncreas se desinflame del todo y poder empezar a incorporar todos los alimentos. Perfecto, perfecto. Las personas que han sido operadas de vesícula no significa que no puedan volver a consumir alimentos que tengan grasa, porque la vesícula ya decíamos que era como un reservorio de las enzimas del páncreas, claro. No, tiene muy grande los cálculos, le sacaron la vesícula. Sí, pero bueno, el páncreas sigue estando, sigue funcionando el páncreas, sigue liberando las enzimas necesarias para poder digerir los alimentos. Entonces, por ahí no hay tanta tolerancia como una persona que sí tiene el reservorio de vesícula que la que no tiene. Pero bueno, hay... Un tema para, bueno, sí, bueno, la vesícula, otro tema. Otro tema, ya lo podemos ver en otro momento. Sí, totalmente. Pero bueno, entonces, si yo sé que tengo presencia de cálculos, me tengo que cuidar con estos alimentos. Y antes que nada, si yo sé que me metí una ingesta de comida y que estuvo saturada en grasas y demás y si me duele después de eso, ya sé que puede llegar a ser. De dónde viene, exactamente. Eso más que nada. Igual, a ver, va a doler siempre y cuando haya alguna afección. Por más de que, si no existe cálculo, si no existe ningún tipo de lesión a nivel del páncreas, si el páncreas no está inflamado, vos vas a poder comer todo lo que quieras y el páncreas va a responder, ¿no? La idea es que no lo liquidemos al páncreas. Exactamente, la idea es llevar, obviamente, una vida saludable, consumir mucha agua, evitar las grasas saturadas, no solamente por el páncreas, sino por poder llevar una alimentación saludable en general. Pero bueno, la pancreatitis es esto, es la inflamación del páncreas que cuando está presente, cuando es aguda principalmente, hay que hacer esta dieta para hacer reposo del páncreas y una vez que esta pancreatitis desapareció o disminuyó la inflamación, podemos empezar a incorporar alimentos en forma natural. Seguramente va a ser un llamado de atención para nosotros, para nosotros, para poder cuidarnos un poco más. Sí, porque en realidad es silencioso, uno aparece por ahí de golpe y de golpe aparecen los cálculos, de golpe, entonces, bueno, tener en cuenta la alimentación en general también para poder evitar la aparición de cálculos y si aparecen, obviamente, tener estas precauciones, estos recaudos, hasta resolver la situación particular de si hay cálculos o no. Bien, perfecto, Mariana, perfecto. Bueno. Porque también hay otras causas de pancreatitis, como habíamos dicho recién. Sí, sí, ¿no? Que uno se pueda golpear y ya con eso, por ejemplo, una cosa que sea así, ¿no? Un accidente. Sí, o una... No necesariamente tiene que venir por el lado de la alimentación, sino que también, decíamos, tiene que ver con distintos factores, ¿no? Exactamente. Solo el proceso este de cuidado y de alimentación va a permitir que el páncreas mejore y se cure y se desinflame, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con mi recién que ahí que buscaste la semana... Sí, sí, nuestro recomendado semanal.